Un y yo, un y yo, un y yo, un y yo También te invito a que... También te invito a... Aquí te invito a... También te invito a que... Hola amigos, soy Charlie Rodríguez Y bienvenidos a pruebas y reviews Después de recibir muchísimos mensajes Pidiendo mi opinión Para gente que se está iniciando Por favor, qué controladora me compro Una RB, una SB, la SB2, la SB3 La Mixtrap de Numart Charlie, por favor, ayúdame Pues he decidido hacer este primer versus del canal Esta primera comparativa de la RB Con la Mixtrap Platinum Así que prepárate, ponte cómodo Que esto va a ser bastante interesante ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues aquí tenemos a las dos protagonistas de este vídeo De estas pruebas y reviews Tenemos la Numart en la parte de arriba La Mixtrap Platinum Y, como no, la Pioneer de DJR ¿Cómo está hecha? ¿Cómo está fabricada en material? En material es prácticamente igual La única diferencia que veo Es que la Numart es todo plástico Por todas partes es plástico Y la Pioneer, esta parte delantera Si es plástico no me lo creo Pero parece como un poquito más de alegría Aluminio, un poquito más de hierro Aparte del acabado Que se ve un poquito más profesional Porque es así como un mate diferente Y claro, esto es todo plástico Los botones son muy, muy similares Son de plastiquillo, como digo yo Tema de botones, tema de perillas De potenciómetros y demás Son muy, bueno, son iguales Iba a decir, son muy similares Pero no, son iguales Y el tema de los packs también La goma de los packs es igual Los dos, o sea que Estamos hablando de unos materiales idénticos Empezamos por lo básico Son controladoras de iniciación Son controladoras que las dos Más o menos junto a la SB3 Rondan unos 250-230 euros De hecho, por eso estoy haciendo esta comparativa Porque los precios son muy similares En todas partes Ya he estado mirando en todas partes En cualquier tienda Los precios varían muy poquito Estas controladoras son las dos De dos canales Como bien podéis ver Y más o menos en características Son lo mismo Así que vamos a ir un poquito Desglosando el vídeo Para que veáis un poco Vamos a ver qué conexiones trae cada una Tenemos la Numar por una parte Que nos trae RCA Y en la parte trasera Cuidado RCA y USB Y en la parte delantera Tenemos la salida de auriculares Tanto en mini jack Como en jack Y la entrada de micrófono Con su ganancia Vamos a ver ahora Las conexiones de la RB La RB Tiene todas las conexiones No Ya me estaba levantando La RB En la parte trasera Tenemos la toma de USB También sale Por RCA Salida master de RCA Y la entrada de micrófono La tiene en la parte de atrás Con su nivel de ganancia También con su ganancia chiquitita Y de salida de auriculares Solamente nos trae De mini jack La primera diferencia Es que la Numar Tiene dos salidas de auriculares Tanto de jack Como de mini jack Y la RCA solamente tiene una Y la tenemos aquí En todos los medios De mini jack Otra cosa también Que por ejemplo Que hay que tener en cuenta Lógicamente Que la RB Tiene la ganancia Del micrófono detrás Y a la hora de estar trabajando Ya sabéis que Tienes que estar pasando Por delante de la controladora Y buscando la ganancia Y por ejemplo La Numar La tiene aquí La tiene delante Que es muchísimo más cómoda A la hora de estar trabajando Evidente Algo muy evidente El pitch Como podéis ver El pitch de la Numar Lo he ponido en esta Que está más cerca Es un pitch Con un rango Muchísimo mayor No en tanto por ciento Sino El físico El rango es muchísimo mayor Sin embargo El de la RB Es enano Siempre lo he dicho No me gusta nada El de la RB Entonces Tanto precisión A la hora de mover Lo que cuesta un poco más Como en tamaño Ganaría El de la Numar Lógicamente Ya tenemos Dos puntos positivos De la Numar Tenemos Que tiene Dos salidas de auriculares Y que tiene La ganancia también De la acera Y el pitch Ojo El pitch Bastante importante Que tiene un pitch Con mucho más rango Y que nos va a dar Mucha más precisión A la hora de trabajar Pasamos a los jobs Ya veis Que el job De la RB Es un poquito Superior En tamaño Vale Me cogería Mi mano Prácticamente Mientras este Es un pelín Más pequeño Ya lo podéis ver Pero claro El de la Numar Tenemos que nos da Muchísima información Un job Con una pantallita Que nos va dando La información Del tiempo Como bien Visteis en el review Si no lo habéis visto Os invito a que lo veáis Que nos da el tiempo Nos da la tonalidad El tanto por ciento Que estamos trabajando De pitch Bueno También ganaría En este caso Punto para la Numar De momento La RB Está un poquito Ahí Y se queda atrás Pero bueno Seguimos Porque de la RB No trae nada Trae una pegatina Aquí Y ya está Aunque el tamaño Sea mayor Claro Este es más pequeño Pero nos trae Esta pantallita central Que nos da información Otro punto para la Numar En canales Son dos canales Las dos tienen Dos canales Pero Claro A diferencia De la RB La RB Solamente podemos trabajar Con dos pistas Con dos tracks Pero La Numar Vuelvo otra vez A darle un punto más A la Numar Puedes conmutar Con cuatro decks Contra los dos decks Que podemos trabajar Solamente Con la RB Pasamos al tema De efectos El tema de efectos Aquí ya veis Que la RB Lo tenemos arriba Los dos están arriba Pero En la Numar Por ejemplo Tenemos este touch panel Para dar también Los efectos Y en la RB No En la RB Solamente Podemos activar Y cambiar Y ya está Entonces le vamos dando El efecto con la perilla En la Numar Tenemos El touch panel Que también es muy cómodo Que además Nos sirve Como buscador Pulsando shift Como buscador Del track El punto que queremos Para pasar la canción Hacia adelante O hacia atrás Mucho más rápido Que la RB La tenemos que hacer Con el job Solamente Y el Anumar Nos da las dos opciones Tanto con el job Con el touch panel Entonces Otro punto a favor También Para la Numar Que tenemos aquí también Y luego también Que claro Podemos activar Y desactivar Todos los efectos Con su botón Y en la RB No En la RB Tenemos solo un botón Para activar Todos los efectos De momento De momento Va ganando La Numar Aunque yo ya sabéis Que soy muy muy fanático De la RB Pero bueno De momento En prestaciones Y demás Está bastante superior La Numar Es lo que estamos viendo Luego cada uno Que saque sus propias conclusiones Vamos a ir A la zona De el mixer Que tenemos en el mixer Tanto en una Como en otra El mixer Son muy similares Los dos tenemos Nuestro botón de carga Tenemos nuestro buscador Que hay que decir Que el de la Numar El buscador de la Numar Es mucho mayor Al de la RB El botón Me refiero Que es muchísimo mayor Entonces Claro El tacto Va a ser mucho más agradable Coger algo más grande Lógicamente Que coger algo De plástico pequeño Encima chatín Que nos da un poquito De menos control A la hora de ir trabajando Si vas muy rápido Y demás Pues claro Te va a costar más Buscar en el centro Este Que buscar este Que lo encuentras En el momento Pero claro Por un lado Esto está mejor Pero por otro lado Noto que es como más plástico Este botón de la Numar Es más plástico Así que tenemos Un botón más grande Pero que parece Un poquito más delicado Además se mueve un pelín Este está muchísimo más rígido Supongo también Que será por el tamaño Porque un tamaño más grande Pues sobresaldrá Mucho más la pieza Y a la hora de mover Pues tiene ese juego Pero bueno Es prácticamente igual Lo único que es que Lo único que tenéis que tener en cuenta Es que este El tamaño es mayor Porque las funciones Son exactamente iguales Tenemos las perillas De ganancia De agudos Medios y graves En los dos exactamente igual Y aquí pues bueno En el caso de la RB Tenemos el filtro Abajo Y aquí en la Numar Lo tenemos en la parte de arriba Luego también tenemos La preescucha Tanto de QE Tenemos la preescucha De canal Y un punto a favor De la RB Un punto a favor de la RB Es que tenemos La preescucha del máster Aquí Y sin embargo En la RB No tenemos botón De preescucha del máster Tenemos La perilla esta Para balancear Un poco tanto Lo que sale por máster Como lo que escuchamos Por auriculares Hablando del mixer Que sepáis también Que la señal luminosa Que nos saca la Numar Esta Mix Platinum Es solamente De la ganancia del canal No es el máster Es lo que tú tienes En el canal Más que nada Para que lo sepáis Que la señal de aquí No será el máster A diferencia De la RB Que sí que te saca La señal de máster Eso sería un punto A favor de la RB Porque así controlas más La señal que sale fuera Que no claro Lo que tú estás escuchando En el auricular Igual piensas Que estás trabajando bien Y estás dando el máster A tope Y estás reventando A la gente O estás reventando Los monitores Que tengas Y el equipo Lo hace por uno Vale Seguimos con el deck En los deck Tenemos los botones De pad Y de play Que prácticamente Las funciones Son exactamente igual Lo único En este caso Punto positivo Para la RB Es que nos da Pioneer Nos da muchas más funciones Aquí tenemos Hotkeys Efectos Slicer Y Sampler Mientras que la Numar Solamente De serie Nos viene con El manual loop Autoloop Sampler Que nos da Cuatro samples Y luego tenemos Cuatro Qs Y en la RB Por ejemplo Tenemos ocho Qs A diferencia de la Numar Entonces Punto positivo Creo yo Para la RB Ahora vamos a ver Un poquito datos más técnicos Vamos a pasar un poco En el peso El peso Noto que la RB Es muchísimo más ligera Que por ejemplo Que la Numar No es que pese Ninguna de las dos Pero bueno Ya comparándolas Esta pesa un pelín más Y no he mirado Ni las características En la web Ni nada Pesa un pelín más Así al tacto Pesa un poquito más Esta que esta Supongo que será Porque tiene las pantallitas Estas Y quieras que no Todos estos circuitos Pesan un poco más Que lo que tenga la RB No es mucho más Profundizando un poquito más Vamos a hablar ahora De los programas Y de que nos trae Cuando compramos la controladora Que nos trae A la hora de trabajar Porque aquí hay mucho dilema Aquí hay mucha historia Entonces yo quiero aclarar una cosa Lo que yo os digo Es lo que trae la máquina Cuando tú la sacas La compras Te metes en la web O lo instalas Lo que te viene Poniendo tu número de serie Entonces claro En Payoneer Siempre digo lo mismo En la RB Te viene el Rekordbox completo En la Numar Te viene Serato Serato Intro Que no es ni intro Que no me gusta nada Que ya lo he dicho mil veces Y no es porque me haya fallado Es que no me gusta nada No te deja hacer casi nada Rekordbox Completo Serato Intro Ya no ni el little Intro Entonces claro Ya el programa vale un dinero Si te puedes ahorrar el dinero Por comprar esta máquina Yo para mí Veo una ventaja Veo un punto muy positivo Punto fundamental Porque sí Luego tú ya puedes mapear Y puedes hacer lo que tú quieras Dentro de la controladora Y si bueno Te falta un buscador Pues te haces tu mapping Y le das aquí y aquí Y haces que esa función Que te falta La puedas hacer Pero claro Si no tenemos el programa No podemos hacer ese trabajo No podemos hacer ese mapping Entonces yo veo algo Un punto muy importante A tener en cuenta Que tú tengas un programa completo A un programa Que le falte la mitad de las cosas Que solamente te deja hacer Un look muy pequeñito Que si quieres hacer Depende de las cosas No te deja Te pone Compra la versión full Así que ¿Qué pasa? Que ahí es donde entra el problema Y es donde la gente Ya me dice Charlie Pero es que claro Es que ella trabaja con Virtual DJ Y es que tal Es que cual Todas pueden trabajar con Virtual DJ La SB La SB2 La SB3 La Numark La RB Todas pueden trabajar con Virtual DJ Todas pueden trabajar con Tractor Durace es un mapping Y todas trabajan con todos los programas Luego está El que los programas estén por internet Y la gente Estén parcheados La gente se descargue más fácil O más difícil Yo ahí no voy a entrar Cada uno hace lo que le da la gana Así que Si queréis esta controladora Porque podéis encontrar el programa O porque un amigo O por lo que sea O porque esté más fácil de conseguir De cualquier manera Ahí lo dejo Ese programa Me parece muy bien Pero que sepáis que está también La podéis mapear Entonces yo la comparativa La hago de lo que trae de serie De lo que trae de serie Sin lugar a dudas La RB de calle Luego ya cada uno que decida Lo que quiera hacer O la facilidad que tenga Para conseguir O un programa o otro O con el programa que se sienta más cómodo Ojo Que eso hay que tenerlo en cuenta Que tú puedes decir No es que Yo quiero comprar El record Quiero comprar Perdón La RB porque me viene El record box completo Y tal Que el record box completo Hay que entenderlo Hay que echarle unas horitas Que no es un virtual DJ Que no es un serato Entonces claro Que diferencia hay Fundamental Y principalmente De record box Que la gente me dice Que es que record box Está empezando Y tal Bueno ojo Está empezando Pero está muy fuerte En el mundo de la música Diferencia que me gusta Mucho de record box Es que aparte De analizarte la canción Te las normaliza Y te las deja Todas ya preparaditas Para la sesión Tú metes una canción En serato Metes una canción En virtual DJ Metes una canción En tractor Y la canción va Como tú la cojas De donde venga Ni te la normaliza Ni te hace nada Entonces claro A mí que ya me la normalice Y todo salga A un mismo nivel Y todo Por eso tarda tanto Cuando pones las canciones Que te las va mirando Tanto por ciento No sé qué Es por eso Porque te va poniendo Todo a un mismo nivel Para que tu sesión Sea todo más Más lineal Y no haya esas diferencias De que pones un tema Y tienes que bajar rápido A la ganancia Porque pega una hostia Al tema importante Entonces Yo creo que es algo A tener en cuenta El que tengas el record box Perdón El que tengas el record box Completo Y eso sí Esas de horas Y paciencia No es La NASA No es un programa Súper difícil Ya veréis Que a la que estéis Un ratito Nos dividen dos Tengo en parte Que estoy vendiendo Aquí el record box Y a mí me da igual Comprar De la gana Si es que el record box Yo no sabía como iba Y ahora no me lo puedo quitar De encima Esto parece el iPhone Me compras el primer iPhone 3 Y luego ya no puede salir No el Samsung tal No es que quiero iPhone Porque ya me Lo tengo más fácil Ya me ha acomodado Este programa Me ha pasado lo mismo Con el record box Pues nada chicos Ahora solamente Sacad vuestras propias conclusiones Cómo queréis trabajar Con qué programa Queréis trabajar Si podéis Encontrar el mapping Si es que no lo trae Si quieres probar Con un programa nuevo Si te gusta más El que tenga Una pantallita digital No sé Que sea un modelo Más nuevo En tiempo Que el RB Que la RB ya tiene unos añitos Están esperando A ver si sale la RB2 Yo de momento Yo de momento No tengo ningún conocimiento Nadie me ha dicho nada De que ya esté preparado O cuándo va a salir la RB2 A ver si ha salido la SB3 Ha salido la RX2 No tardará mucho Supongo yo En salir un modelo Lo que pasa es que Se está vendiendo un montón Esta máquina Y entonces digo yo Que esperar un poco Para sacar un modelo nuevo Así que Vosotros mismos Vosotros decidís Porque por precio exactamente Varian muy poquitos euros Aquí en Europa Como más cómodos os encontréis Ya sea una u otra Vais a trabajar bien Seguro Un programa u otro Vais a trabajar bien Seguro Eso sí Si no se os cuelga Que pase como a mí Empiece a fallar Y no sé Se bloqueen cosas Y pasen cosas raras Que tengas que apagar el ordenador O tengas que apagar la máquina En medio de la sesión Que eso es la ruina Para cualquier DJ En plena sesión Como siempre Espero que te haya gustado Que te haya servido Simplemente que te haya entretenido Este vídeo Esta primera comparativa Este primer versus De Numark Contra la RB También te invito A que te suscribas al canal A que comentes Compartas Y le deis un like A este vídeo Si es que te ha gustado Claro que sí Como siempre Mi nombre es Charlie Rodríguez Un auténtico placer Estar en estas pruebas y reviews Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!